conversar de muchas cosas, por lo tanto, la bienvenida y bueno, Marcelo, gracias por acompañarnos. Gracias Víctor por la invitación y la verdad que es un gusto estar acá, muchas gracias. Bueno Marcelo, ¿cómo se viene la cosa? Porque hay mucha incertidumbre, la gente mira el 10 de diciembre y hay algunos que lo plantean como que se viene el cambio, pero otros miran lo que se puede venir para el lado del bolsillo y la cosa se ve un poco más complicada. A ver, me parece Víctor que se vienen cambios, yo creo que se vienen cambios en cuanto a la política económica que va a implementar el próximo gobierno, de hecho se vienen anunciando, se vienen diciendo más o menos cuáles van a ser los lineamientos de la política económica, a grandes rasgos el tema de la reducción en el gasto, el ajuste fiscal, entendiéndolo también como, según lo que se dice, algunas bajas de impuestos, entonces por ahí también hay alguna inconsistencia en cómo va a terminar dando la ecuación. Creo que se viene también una fuerte devaluación con todo lo que eso puede significar en términos del poder adquisitivo de los salarios, del poder adquisitivo de la población en general. Bueno, todo esto configura que al menos durante el año 2024 vamos a enfrentar un año complejo desde el punto de vista económico, con muchos reacomodos de variables y sobre todo reacomodos de precios relativos luego de varios años que estuvo la economía argentina con el cepo cambiario, bueno, con un montón de regulaciones que han hecho que los precios relativos de las principales variables macroeconómicas, como es la tasa de interés, el tipo de cambio, los precios de energía, etc. no encuentran su lugar, digamos, por todas estas regulaciones que han habido y me parece que se viene un periodo de desregulación. También se habla de mucha desregulación de trabas burocráticas y de algunas regulaciones que se justifica que estén, pero por ahí, como somos nosotros los argentinos, siempre nos pasamos de rosca regulando y terminamos trabando algunas cosas. Entonces, bueno, con todo esto te quiero pintar un panorama que me parece que se viene un año de mucha complejidad, de muchos cambios, y eso obviamente, como vos bien decías, genera expectativa y genera incertidumbre. Más allá de eso, ¿cuáles son las formas de enfrentar todo esto? Entendiendo que hoy más del 50% de la población está entre lo que es la pobreza y la indigencia. Una devaluación más puede llegar a fortalecer algún tipo de conflictividad social o el romance del pueblo con el nuevo gobernante que dura alrededor de 90 días va a servir de, digamos, de paraguas o de contención hasta que pase ese tiempo. Bueno, eso es lo que nadie sabe, digamos, ¿no? Y me parece que los primeros 90 días van a ser clave en dilucidar si es que el ajuste se hace de tal manera que la gente, que la población no lo soporta, o si se hace de determinada otra manera en donde hay algunas contenciones para la gente que más lo sufre y no se producen desbordes sociales, digamos, ¿no? Me parece que ese es el desafío que tiene la política económica en los próximos 90 días, justamente, tratar de hacer lo que hay que hacer y a su vez, cosa que no es fácil, de que no se produzcan desbordes sociales. La población argentina viene muy castigada, digamos, ¿no? Desde hace un montón de tiempo, no hace falta mirar más que dos o tres indicadores para ver cuál ha sido o cuál es la situación socioeconómica de la Argentina. Índices de pobreza muy altos, caída de los niveles salariales y del poder adquisitivo de los salarios desde el Macri, que cayó mucho, se recuperó un poco en el 2020, 2021, y luego por los procesos inflacionarios volvió a erosionarse el poder adquisitivo, no como se erosionó en la época de Macri, pero que sí hubo caída. Y bueno, y esto lo que configura que la población está muy castigada. Yo lo que visualizo como muy complejo es que si bien hoy la población está castigada y tiene salarios bajos y la inflación hace que los salarios bajen aún más, los niveles de desempleo no son complejos, no es que esté solucionado el nivel de desempleo en la Argentina, pero no son altísimas tasas de desempleo. Y en un fenómeno de estanflación, como el mismo presidente electo lo ha dicho, la estanflación por definición es pérdida de empleo. Entonces eso puede configurar un problema adicional o una nafta al fuego que hoy lo tenemos ahí medio controlado porque, como dije recién, las tasas de desempleo son altas o las tasas de desempleo son bajas, como quieras verlo. Y esto sí que es complejo si es que sucede que se cae la actividad económica mucho. De hecho, el ajuste fiscal implica caídas en tasas de actividad, que a su vez retroalimenta menos ingresos para el sector público, entonces no sé bien cómo quieren hacer esto de bajar el déficit fiscal con políticas económicas que por ahí no son consistentes. Al menos vistos hoy, hay que ver las medidas concretas que se van a empezar a anunciar desde el lunes que viene, ¿no? En este paquete que se va a presentar, seguramente va a tener adherentes y va a tener detractores, pero volvemos sobre lo mismo, ¿no? La devaluación post-paso nos pegó duro en el bolsillo a todos los argentinos. ¿Una nueva devaluación puede llegar a surtir el mismo efecto? Sí, claro. A ver, la devaluación por definición, y más en un país como el nuestro, en donde tenemos una gimnasia de siempre refugiarnos en el dólar para no perder poder adquisitivo los salarios y para no descapitalizarse a quien tiene algún emprendimiento o algún negocio, implica que vos te tenés que cubrir frente a una eventual devaluación. Entonces, fíjate esta semana cómo han aumentado los precios de casi todos los bienes de la economía, digamos, ¿no? Hay incrementos en alimentos de 20, 30%, que fíjate que paradójicamente no ha salido casi a ningún lado, pero si vos vas al supermercado o vas al almacén, lo vivís, lo palpás, digamos, ¿no? Y eso es justamente la cobertura que hacen los agentes económicos ante una eventual devaluación que incluso ya se está anunciando, y desde ese punto de vista, claro que impacta sobre... Como impactó el fenómeno que vos describiste después de las PASO, yo creo que también va a impactar sobre los salarios una devaluación. Y el problema que tiene la devaluación es que... ¿Por qué se hace una devaluación? Entre otras cosas, para darle competitividad al sector productivo y que el sector productivo arranque orientando su producción al mercado externo, digamos, ¿no? Pero los bienes que más rápidamente se pueden adaptar a ese proceso son los bienes del campo, pero la oferta al campo es bastante inelástica, digamos, nosotros tenemos una superficie cultivable, es muy probable que el año que viene se produzca y se exporte mucho más que estos dos años anteriores por un tema de sequía, pero tampoco vamos a exportar mucho más de lo que venimos exportando en promedio en los últimos 8 o 10 años. Y en los otros sectores productivos, para poder exportar y para poder hacer uso de una competitividad requieren un tiempo de adaptación. Las economías regionales no se adaptan tan fácilmente, no responden los sistemas productivos rápidamente a un nuevo esquema competitivo, requiere un periodo de adaptación. Además, con este esquema se presenta que, por ejemplo, en la Argentina hay más o menos 800.000 pymes y las 800.000 pymes hoy por hoy están en problemas porque no consiguen a veces algunos insumos, por los efectos de la inflación no saben qué hacer si producir o estarse ahí, o mantener los stocks, no los encuentra estos cambios, no los va a encontrar lo suficientemente fuertes como para llegar a una nueva etapa y esto va a surgir o va a producir un cierto desequilibrio, ¿no? Sí, sí, a ver, si vos mirás, aquellas empresas que orientan su producción al mercado interno van a sufrir mucho, porque justamente por lo que hablábamos, el mercado interno se va a reducir bastante a partir de una reducción del poder adquisitivo de la población y las empresas que se orientan al mercado externo necesitan un tiempo, como explicábamos recién, para adaptarse. Entonces, esa transición, esa transición, digamos, hasta que las variables se reacomoden y demás, va a generar mucho costo en términos económicos y en términos sociales. Y yo te diría que hay que ver después cómo se soluciona, digamos, ¿no? Pero te diría que una cosa que agrava este problema es la falta de liderazgo o la falta de consenso político, ¿no? Porque el presidente llega con muy pocos diputados, si bien ha hecho ahora una alianza con el PRO, no llegaría a los números tampoco para poder imponer el paquete legislativo que quieren imponer, tiene que negociar con la oposición, tiene que negociar más aún en la Cámara de Senadores. Entonces, tampoco es fácil hacer lo que dicen que van a hacer, porque eso requiere mucho consenso político y mucho liderazgo político, que hoy no lo tienen. Menem, diferente a la época de Menem, por ejemplo, que se hicieron todas estas reformas, pero con cámaras a favor y con mucho liderazgo político. Y tampoco lo pueden hacer por decreto, porque Milay prometió, si no me aprueban, hacerlo por decreto. Pero gobernar por decreto, no se puede gobernar todo el tiempo por decreto. Así lo creo yo, ¿no? No, absolutamente, porque aún haciendo leyes por DNU, al tiempo el Congreso te los tiene que validar y si no tiene los consensos para hacerlo, bueno, no van a quedar vigentes, digamos. Entonces, ese es un condimento que hay que tenerlo en cuenta, que es la falta o previo a la realidad, digamos, uno visualiza que va a haber mucha complejidad para lograr los consensos necesarios para poder hacer las cosas que, en lo que viene de este tiempo, desde que ganó, dicen que van a hacer. Dentro de las cosas que dicen que van a hacer, ¿qué opinión tenés del planteo de eliminar el Banco Central? No, me parece que, a ver, no hay ningún, hay uno o dos países en el mundo que no tienen Banco Central. Los bancos centrales son instrumentos de política económica muy importante para poder hacer política económica, política monetaria en particular, para poder direccionar el país hacia donde uno quiere. Es cierto que, a ver, es cierto que si voy a eliminar el Banco Central, se eliminaría una de las causas, que no es la única, que es la inflación a partir de la eliminación de la posibilidad de emitir monedas, digamos. Pero esto es como que, para hacer un paralelismo, esto es como un alcohólico que vos, para dejar que tome vino, en lugar de utilizar las herramientas de la medicina, de la psicología o de la recuperación para dejar que tome vino, le cortás las manos y le tapás la boca, digamos. Obviamente, así no va a tomar vino. Bueno, la eliminación del Banco Central es como una especie de cortarle las manos a un alcohólico y coserle la boca para que no tome vino. Es decir, hay otras herramientas. Bueno, tenés que resignar de tus manos y de tu boca para poder solucionar el alcoholismo. Bueno, me parece que la dolarización y o la eliminación del Banco Central, uno puede hacer un paralelismo con esta situación. Hay otras herramientas para eliminar la inflación y hay otras herramientas que no sea la eliminación del Banco Central o la dolarización para poder solucionar estos problemas endémicos de la Argentina, como es la inflación. La dolarización se planteó y Milay decía que prácticamente la iba a hacer de inmediato, pero después del acuerdo con la gente del PRO, creo que el proyecto de dolarizar se fue alejando en el tiempo. Ya, desde un punto de vista de teoría económica, yo te diría que la dolarización en la situación en la que estamos, no solamente que no soluciona el problema de la inflación, por ejemplo, sino que al menos en el corto plazo y mediano plazo lo puede agravar. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio, cuando no tenés dólares para poder retirar la masa, para ponerlo en términos bien brutos, digamos, ¿no? La masa de dinero en pesos, vos la tenés que reemplazar por los dólares que disponés para que se puedan hacer transacciones, digamos, ¿no? No solamente transacciones, sino cambiar los depósitos de una moneda por el otro. Bueno, para eso necesitás dólares. Los dólares que hay son tan pocos, de hecho tenemos una restricción externa muy compleja, que por eso es que hay algunos sistemas productivos que están parados porque no pueden importar por falta de disponibilidad de dólares. Entonces, esa falta de dólares, la tasa de cambio que vos tenés que considerar para hacer el reemplazo de la masa de peso por los dólares que disponés, es tan alta que una devaluación de, no sé qué porcentaje, tan alto que todos los precios aumentan muchísimo y eso te genera una hiperinflación en el muy corto plazo. Hay paper escrito sobre esto. Hay un economista argentino que en muy poco tiempo es muy probable que gane el Nobel de Economía, que es Iván Bernic, que escribe estas cosas y bueno, y él lo tiene fundamentado desde el punto de vista de la teoría económica y publicado en los mejores journals de economía del mundo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que lo que Milley proponía en su momento desde el punto de vista de la teoría económica es inviable. No solamente de la práctica, ¿no? Yo conversaba en algún momento con Delfina Rossi, que estaba como titular del Banco Provincia a nivel nacional y me decía que las propuestas de Milley estaban dadas, funcionaban solamente en un papel, que los hechos iba a costar mucho su aplicación. Absolutamente. A ver, la escuela austríaca de pensamiento económico, que es la que Milley defiende, impone, es una economía política normativa, digamos. Ellos creen que los modelos desarrollados en el papel modifican la realidad y si no anda el modelo económico, si no funciona, si no logra el resultado, es porque la realidad no se adapta al modelo. Me parece que la economía es una ciencia social y lo que tiene que hacer la economía es tratar de mirar cuáles son los problemas de la realidad y desplegar una serie instrumental de política económica para esa realidad tratar de modificarla en función del bienestar de la población. Es decir, es una economía positiva, una política económica positiva en el sentido de que lo que intenta hacer es modificar la realidad, pero mirándola a la realidad, no tratando de que la realidad se adapte a los modelos económicos de la escuela austríaca. La escuela austríaca en el papel te dice que si todos los mercados son competitivos, todos los mercados se limpian, todos los mercados están en equilibrio y el sistema de precio al mejor asignador de recursos. Claro que en el papel funciona, pero no todos los mercados funcionan competitivamente. Para que un mercado sea competitivo, tiene que ver muchísimos oferentes, muchísimos demandantes, el producto tiene que ser homogéneo, es decir, una serie de supuestos que en la realidad yo diría que no hay casi ningún mercado en el mundo que cumple con ese supuesto. Marcelo, ¿este planteo puede llegar a producir una atomización de los mercados y hasta una carterización en lo que tiene que ver con precios? Porque los que más tienen se pueden poner rápidamente de acuerdo. Bueno, a ver, si vos liberás todos los mercados que están regulados de alguna manera, ¿por qué se regula? Desde el punto de vista de la teoría económica, ¿por qué uno regula un mercado monopólico u oligopólico? Para que haya más competencia. ¿Está bien? Entonces, si vos no lo regulás más, bueno, los mercados se van a concentrar más. Y al concentrarse más pasa esto que estás planteando vos, digamos, ¿no? Se cartelizan más, se monopolizan. Vamos por un ejemplo concreto. En San Juan, suponete, hay dos o tres o cuatro o cinco, no importa, bodegas que fijan el precio de la uva cada vez que se viene la cosecha. ¿Está bien? Últimamente, la verdad que no estoy siguiendo, pero al menos cuando nosotros estamos en el gobierno, nosotros interveníamos activamente en el mercado para que esos precios respondan más. No a los intereses de la bodega, sino al interés general de la población. Y que ese precio aumente para que haya más ingresos a la población, los viñateros puedan trabajar y demás. Bueno, si vos no regulás eso, bueno, las cuatro o cinco bodegas se ponen de acuerdo, pagan el precio más vil que puedan, y obviamente así los mercados no funcionan. Vos tenés que intervenir para regular para que funcionen mejor. No sé si me explico. Mira, tocaste un tema que me llevó a otra pregunta y que tiene que ver con el impacto que puede llegar a tener una devaluación y este proceso de esta inflación donde va a disminuir la actividad. Vos dijiste que las empresas que destinan sus productos al mercado interno son las que más van a sufrir todo este proceso. Pensaba en el tema de la vitivinicultura precisamente, entendiendo que la vitivinicultura tiene en el mercado interno argentino uno de sus grandes lugares. Por lo tanto, en esta coyuntura actual, el sector vitivinícola viene con importantes retrocesos en pérdida de consumo, en pérdida de exportaciones. Esto agravaría más la situación de la industria madre, ¿no? Bueno, si no se hacen las cosas de otra manera, creo que sí. Bueno, la pérdida del poder adquisitivo de la población va a implicar que se consuma mucho menos vino en el mercado interno, del poco que ya se viene consumiendo porque la gente no le alcanza el salario y también porque el precio del vino subió muchísimo. Entonces, ese es un proceso que es muy probable que el año que viene continúe y un 65, 70% de la producción vitivinícola va destinada al mercado interno. ¿Algo de eso puede ir al mercado externo? Sí. ¿Algo de eso puede ir al mercado externo? Pero no todo. Algo de graneles puede llegar a salir, pero nosotros justamente no tenemos la calidad en esos vinos destinados al mercado interno como para rápidamente poder reorientar esa producción y exportarla. Bueno, vos dijiste hace un ratito que una de las cosas que tienen que hacer las empresas para ganar espacios en el mercado externo es adaptarse y ese proceso de adaptación lleva un tiempo. Lleva un tiempo. Lleva un tiempo. Y lleva más tiempo en los productos que no son commodity, en los productos que tienen valor agregado, en los productos que son diferenciados. Un commodity, no sé, un poroto de soja, una tonelada de trigo o un contenedor de maíz es relativamente fácil de vender porque es un producto que rápidamente vos lo podés colocar en cualquier mercado porque todo el mundo lo demanda porque en el resto del mundo se le agrega valor para producir comida para animales, para lo que sea, digamos. Ahora, en un producto como el vino, fraccionado, etiquetado, embotellado, con una marca, no es tan fácil conseguir un mercado. Primero lo tenés que hacer al mercado, tenés que ir, tenés que sentarte con los clientes. En ese sentido es que digo que no es tan fácil o no es tan rápido la readaptación o la reorientación de la producción de la economía argentina, sobre todo la de las economías regionales, que por lo general los productos de la economía regionales son productos con valor agregado, incluso un agua en fresco tiene muchísimo valor agregado, tanto o más que el vino, capaz, o la fruta de Río Negro. Pero, bueno, todos los productos de la economía regionales que tienen valor agregado, que son diferenciados, no es tan fácil reorientarlo al mercado externo cuando viene uno de un proceso en donde ha perdido mucho espacio en la exportación por un montón de situaciones que las podemos discutir también. Pero si las economías regionales se debilitan, que son las grandes dadoras de mano de obra en la Argentina profunda, cuando hablo de Argentina profunda no hablo precisamente de la pampa húmeda y de la patria cerealera, ¿no? ¿Esto va a repercutir negativamente en el índice de empleo? Sí, yo creo que sí, lamentablemente sí. Lamentablemente en aquellas economías regionales, como dijimos recién, que estén orientadas al mercado interno en su mayoría, van a producir, van a sufrir un retroceso. La vitivinicultura en particular me parece que va a sufrir un retroceso o va a continuar con el retroceso que viene de hace 4, 5, 6 años. Otras no. La olivicultura está funcionando muy bien. Los precios internacionales del aceite de oliva están sostenidamente elevados y van a seguir sostenidamente elevados. Convengamos que el calentamiento global ayudó a que haya malas cosechas en la parte del Mediterráneo, ¿no? Sí, por eso es que hay dualidad o hay economías regionales que van a funcionar bastante bien y otras no tan bien. Para ponerlo en San Juan, la olivicultura va a funcionar muy bien, creo que va a funcionar muy bien, y la vitivinicultura le va a costar más que, por ejemplo, si vos lo comparás relativamente a la olivicultura. Otro sector que va a funcionar bien creo que es el pistacho, ¿no? El tacho va a funcionar bien, la minería en general va a funcionar muy bien porque son productos que se están demandando en el mundo a partir de la transición energética que se está viviendo con el tema del cobre, sobre todo, para la transmisión eléctrica, el tema de... bueno, el oro siempre es un producto que se demanda, y bueno, y el litio también que es otro producto más que en este tema de la transición energética, también un producto muy demandado. Me parece que ahí es donde la Argentina y provincias como las nuestras, digamos, creo que después de que pasemos esta transición compleja, ¿no? Porque lamentablemente la vamos a tener que pasar y esperemos que queden la menor cantidad de heridos posible, me parece que las perspectivas después de eso, y esperemos que no sean muchos los costos sociales, vuelvo a repetir, para quedar bien parado, me parece que lo que se viene después de eso son muy buenas perspectivas, sobre todo en estos sectores, digamos, ¿no? En sectores que están orientados al mercado externo, que son competitivos, y bueno, y en otros va a haber problemas, la vitinicultura creo que va a ser uno de ellos. No toda la vitinicultura tampoco, ¿eh? La vitinicultura que está orientada al mercado interno, que produce un vino que no es tan diferenciado como un vino de mesa, va a sufrir. Ahora, aquellos sectores internos de la vitinicultura, como la pasa de uva, que creo que va a tener buenas perspectivas, después de que pasemos este problema, o el mosto, que es un commodity, pero San Juan es muy bueno produciendo mosto y somos muy competitivos produciendo mosto, vamos a poder seguir produciendo mosto, y nichos de vino fraccionado, que también somos muy buenos produciendo eso. Bueno, los vinos de nicho han tenido algún tipo de crecimiento y San Juan ha empezado a producir, el otro día lo conversaba con Oscar Biondolillo, de la Casa Guma, que él se dedicó a hacer vinos de nicho, vinos puntualizados, y un tipo creativo que le buscó la alternativa como para seguir produciendo en un ambiente que es un tanto adverso. Creo que esas son las cosas que hay que hacer, digamos, y ahí los gobiernos provinciales tienen mucho para trabajar. Por último, y esto tiene que ver con, si bien no es tanto tu competencia, porque vos siempre has estado más relacionado con la producción primaria agrícola, la producción verde, vos hablabas de que la minería va a andar bien, pero poner en marcha una explotación demora tiempo. ¿Estos tiempos que se vienen, va a permitir que haya más confianza en los mercados internacionales para que se embarquen con la plata o con los dólares que se necesitan para poner en marcha los proyectos? Entiendo que sí, entiendo que, a ver, si somos capaces de ordenar la economía, de generar confianzas mínimas, te diría, los inversores extranjeros van a invertir porque el mundo está demandando productos como los que hay en Argentina, como los que hay en la cordillera, por este proceso de transición energética que te contaba recién, digamos, Argentina tiene mucho cobre, Argentina tiene mucho litio, Argentina tiene muchos otros minerales que hacen falta para hacer esas explotaciones, como cales, por ejemplo, y me parece que la minería, primero hay que ordenar la macro, esta transición del 2024 es crucial, por lo que hablamos al principio, y ahí el desafío es justamente tratar de pasarlo de la mejor manera a ese proceso con la menor cantidad de heridos, digamos, de costo social, si querés ponerlo en otros términos, para que cuando la macroeconomía esté ordenada y esperamos que se haga bien y que se haga rápido, estas inversiones en minería, el campo argentino todavía tiene mucho para dar también en biotecnología, las economías regionales tienen mucho para incorporar tecnología también para poder producir mejor, no puede ser que en la vitinicultura se coseche igual hoy que cuando mis abuelos cosechaban en 1910, la única diferencia es que un carro lo tira un motor y antes lo tiraba un caballo, pero el proceso de cosecha es el mismo y me parece que un cultivo industrial como la vitinicultura tiene que ayornarse, nosotros implementamos los carros de cosecheros y tratamos de meter ese tipo de innovaciones porque visualizamos que si no se adaptaban o si no se innovaba, bueno, íbamos a terminar en un problema serio, digamos. Vos estuviste a nivel nacional cumpliendo funciones con el tema de alimentos y sobre todo las economías regionales te abrieron un panorama mucho y amplio respecto a las capacidades que tienen los argentinos a la hora de producir alimentos. Estos procesos, estos nuevos procesos, ¿hasta dónde permite al argentino ampliar o expandir su creatividad para producir más y mejor? Mira, Argentina en producción de alimento con valor agregado tiene todas las condiciones para ser el primer productor mundial de alimentos con valor agregado. La biotecnología, el marco institucional para el desarrollo de la biotecnología que tiene Argentina es ejemplo a nivel mundial. Yo tuve el honor cuando estuve en esa secretaría de aprobar el primer trigo transgénico del mundo que fue un trigo transgénico que se desarrolló para poder adaptarse a lugares con sequía. Entonces, ese trigo, esa semilla de trigo en un lugar con mucha menos disposición de agua en el sur de la provincia de Buenos Aires rendía tanto o igual, digamos, que plantado en Chacabuco a 50 kilómetros de la capital federal. Bueno, esas cosas, Argentina tiene mucha capacidad entalada para hacerlo, el sector privado lo ha estado haciendo, el sector público me parece que tiene que empujar más todavía y esos procesos que se desarrollan muy bien en la pampa húmeda con este tipo de cultivos que obviamente generan mucha economía de escala, bueno, hay que empezar a aplicarlos en las economías regionales. Entonces, no debiera temblarnos el pulso para hacer un desarrollo a partir de una inversión del gobierno provincial para sacar una, que en su momento lo hicimos y quedó un poco trunco, una vid libre de virus como el CIRA, por ejemplo, que están todos los parrales del CIRA de San Juan están envirosados. Entonces, tenemos que desarrollar esas cosas para poder hacer una producción de alta calidad con mucho rendimiento y con altos niveles de productividad. lo podemos hacer, es cuestión de ponerle cabeza y gestión. Me queda el bonus track dentro de las preguntas. Si somos optimistas, ¿cuánto estimás vos que va a durar la crisis dentro de esta transición? ¿O cuánto va a demorar en empezar a visualizarse los cambios? Mirá, lo que te voy a decir es una cuestión de deseo, espero que sea en el menor tiempo posible, espero que sea en el menor tiempo posible, pero yo creo que un año, un año, un año y un trimestre o dos trimestres más va a durar. Marcelo Alós, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente te vamos a convocar ya después de la asunción del nuevo presidente, con el paquete de leyes de por medio, que lo podamos charlar un poco más y tratar de darle claridad a nuestra teleaudiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y a disposición, obviamente. Seguimos en perspectiva, seguimos con toda la información. Dentro de un ratito vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la justicia, pero también tiene que ver con el valor. Vamos a hablar con la gente de Papás en Lucha. Tanda y regresamos dentro de un momento. ¡Gracias! 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 Estamos más cerca de vos. Te presentamos YapserNet para descargar tus pólizas automotor y tarjeta de circulación. Ingresá desde tu celular en nuestra web y registrate. Gracias por ver el video.